Como yo te amo, convéncete, nadie te amará. Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo en la alegría y en el llanto, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo a puro grito. Y en silencio yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo te amo tanto.